Hola mis amigos, buenas tardes, buenos días, mi nombre es Chico López, hoy hay un video muy especial, tienes que verlo completamente todo, vamos a hablar de genética del American Pit Bull Terrier y de los leftovers, las cosas que se caen de la mesa, los crumbs, ok, vamos a hablar de matemática, la matemática de primera plana se ve sencilla, después se complica un poco cuando entras en la genética, tú no puedes aplicar la matemática que usas cuando compras y haces cosas a la genética, la genética es compleja y lo que te voy a decir no es complejo, en realidad nada es complejo, yo realmente lo que estoy haciendo es buscando una forma de un ejemplo que yo di a una joven hace 10 años y a otras personas hace 20 años de más o menos como chico miraba la genética y por qué tuve tanto triunfo sabiendo el principio, moscas, patos y águilas, hay perros con papel, con pedigrí, hay gran campeones que son moscas, hay gran campeones que son patos, hay gran campeones que son águilas, porque yo siempre lo dije en la vida hay niveles y en los perros hay niveles, hay detalles, hay gran campeones que casi son perros viralata, entonces es muy difícil, ahora te repito, si tú es la persona que tu mascota es un chihuahua, tu mascota es una lagartija, tu mascota es una una araña, tu mascota es una mosca y te da aquel apoyo emocional para que no te enfermes, es muy posible que este canal no sea para ti, entiendes, si tú te duele el corazón cuando hablan de cosas puede ser que no sea para ti, este canal es para discutir genética y ver por qué los perros son así, realmente no lo hago para criar perros nuevos, pero lo hago para que miremos para atrás por qué los perros están todos malos, especialmente la epidemia de la raza del americano, yo estoy dándole una visión que nunca fue dada, yo estoy llegando básicamente 35 años tarde, pero voy a hacer lo que nunca nadie hizo, obviamente las moscas criaderos van a estar enojados conmigo, las personas que son águilas y nuevas y inteligentes van a decir wow, estoy muy contento, por favor deja tu mensaje abajo, si te gustó el video que tú pensaste, si miraste todo el video, etcétera, etcétera, en la matemática sencilla que aplicamos todos en la vida, decimos que uno más uno es cuánto, uno más uno es cuánto, dos, uno más uno es dos, típicamente es la matemática que todo mundo usa en los perros, tú cruzas un perro cabezón con un perro cabezón esperando que te salga un perro cabezón y a veces quieres que seas un tres, quieres que sea más cabezón, en la casa de los bullies dice tenemos un feo cabezón, camina como una rana y tenemos otro perro aquí que es cabezón, que casi no respira, que es más feo, más chiquito, más compacto, posiblemente hagamos un bully que cabe de llaverito aquí en la bolsa, feo así como una rana, espatarrado todo ahí, bien marranote, entonces lo hacen y dicen bueno, uno más uno, tres, queremos crear, lo vamos empeorando, empeorando, eso también pasa, pero típicamente es uno más uno es dos, en la matemática verdadera de lo que es la crianza de los perros hay muchas fórmulas, pero una fórmula que es muy fácil sería la fórmula de uno más noventa y nueve más uno, cuánto es noventa y nueve más uno, nueve nueve más uno, cuánto es eso, pone en tu cabeza, piensa en eso un momentito, cuánto es noventa y nueve más uno, noventa y nueve básicamente es el averaje del cien por ciento, o sea, queremos alguien que saque la nota de cien para que pase el grado, el que esté más cerca de cien va a pasar el grado, hay un nivel de si sacas cincuenta pues no pasas el grado, en la matemática de los estudios, en la universidad, en las muchas escuelas, hay pocos lugares que exigen el cien por ciento para pasar el examen, pero típicamente cuando sacaste noventa y nueve, eres un cien, el profesor está a punto de poner noventa y nueve, pero dice no, le doy un cien, se lo merece, entonces noventa y nueve más uno básicamente en el mundo de los mortales es un cien, están de acuerdo, yo estoy de acuerdo con ese cien, pero el mundo de la genética, esto aquí es completamente no, te dirás, ¿por qué? si eso es lo que se ha aplicado por años en toda Latinoamérica para los perros y ya ha aplicado también en Estados Unidos, ¿por qué están equivocados? ¿por qué esta matemática no funciona para chicos? en los perros, si tengo noventa y nueve más uno igual a cero, el noventa y nueve más el uno es un cero, es un nada, es un no sirve, esa parte en la genética de los perros no la logran ver, no la logran ver porque su visión es muy corta, yo si Maxwell dice el conocimiento está arriba del estante, arriba ya, los niños tienen que poner una escalera, una silla para poder alcanzar donde están las galletitas, vamos a bajarlas y ponerlas en el de abajo para que los chaparritos logran cogerlos sin dignidad de una escalera, esa es la información que bajas para que lo logras entender, cuando tú coges un perro que es bueno o excelente y lo mezclas con una porquería de perro que lo tienes que ver por lo que lees, obtienes un cero, so, noventa y nueve más uno es un cero, esa es la matemática de la, de la, de la, como se dice, de la genética y típicamente es peor, cuando me llaman y me quieren comprar un perro es diferente, porque en ese caso, bueno en ese caso es así, ya tienen noventa y nueve de ellos, que es esto, y quieren conseguir el uno por ciento que es mío, la calidad mía, para mezclar esperando un cien, pero tienen un cero, porque destruyen al perro, eso en la matemática es brutal, se lo voy a explicar aquí con algo muy, un ejemplo que no lo he hecho nunca anteriormente en persona, pero se lo voy a mostrar, esto que está aquí es una taza de leche, una taza de leche fresca, si esto fuera un barril de 50 galones o 50 litros de leche y le pusiéramos solamente un litro más o un galón más de excremento de vaca, excremento de niño, de lo que tú quieras, eso lo agregamos, lo mezclamos, tenemos ahora 51 litros o 51 galones de excremento, de basura, de tierra, no sirve, hay que botarlo, no se puede tomar, cuando yo tengo perros Chico López y lo quieren mezclar con una basura de genética del perro este del planeta tierra o del planeta Marte, lo que tú quieras, que no tiene méritos, que para mí compró el perro de una basura, que el perro del yo sé, lo que tú no sabes que no servía y me dices, quiero que no, eso para mí es así, motinetos, no lo quiero, quiero solo eso, 100%, en mis ojos, en mi mano. Me tomo esa leche porque está pura. Aquí a un lado tengo un pedacito de excremento, esto aquí le llaman caca, excremento es una caca de un perro que se llama Oso Meide, posiblemente esto tenga más nutrientes que mucha comida comercial en Estados Unidos o en Sudamérica. Estuve en Perú y vendían una comida para perros, si ustedes hubieran visto la comida de perros que harían ahí, se hubieran quedado locos. Cuando la ponían la comida, la ponían en una cancha de básquetbol, así todos los pájaros llegaban, se la comían y se cagaban en la comida, la mezclaban, la ponían en una bolsa y se la mandaban a ustedes ahí a que la comieran. Es una locura. Pero miren, esto es 99% más uno. Mezcladito. Obviamente me voy a dejar hacer esto, esta cosa. Mi mujer solo me flaca y me vuelve y me sirve, me muevo que yo. Pero no me lo pueda tomar porque ese 99% más uno, cero. Podría haber sido de igual cantidad, sigue siendo cero. Podría ser un poquito, sigue siendo cero. La genética no es para los burros. Usted puede tener, cruza un caballo de carrera con un caballo de carrera de altísimo nivel, de un caballero, de un caballerista, de un horseman de altísimo nivel y el caballo es un caballo ganador. Ese caballo ganador, ese caballerista le vendió un caballo de buena calidad a un baboso que tenía una super yegua de granja y lo mezcló juntos. El valor de eso es como un burro para el hombre que le vendió el caballo a ese hombre. Ahí viene y quiere comprar ese caballo para ser. Entre malo siga, se va a tardar tantas generaciones en poder deshacerse de ese burro. La genética es frágil. Tú tienes un perro de Chico López aquí. En una sola cruza, lo acabaste. Destruiste toda la genética de Chico López en una cruza. Aquí hay que tomar una foto porque esto va a ser una sola, un solo pedacito de bosta con la leche y se acabó la cruza. Se acabó todo. Tú cuando quieres que te venda un perro a ti, que eres un genio, que eres una máquina, que te vendieron. ¡No! No te quiero vender. Y no le quiero vender perros a todo mundo. Y posiblemente tú que estás viendo el canal, posiblemente nunca te venda. Pero estoy educando. Estoy haciendo una labor que me hicieron hace 35 años. Y obviamente para todas las moscas seré odiado y muchos patos también. Pero algunos águilas van a aprender cosas para la vida y van a aprender cosas para los perros. ¿Puedo decir yo que yo soy el único que tiene el verdadero American Pit Bull Terrier? Viene por niveles. Te puedo decir que soy el único que tiene lo mejor. Si hay una persona que busca solo lo mejor, yo soy la única opción. Vas a esperar cuatro meses, cinco meses, seis meses con el perro pagado y todavía no recibes porque el perro tiene que nacer todavía. Ponte en una línea de espera. Si quieres el mejor es conmigo. No hay otra chance. Si te cae mal mi aliento, tienes que aguantártelo. Si te cae mal Chico López, tienes que aguantártelo. Si quieres un solo perro, así con un perro, un perro, con pedigrí. De esos van a haber algunos, claro. La raza, cuando llegas acá, aquí hay millones. En este nivel hay millones, millones. La raza es un triángulo. Aquí hay millones. Esta parte que está aquí, aquí hay millones. Aquí hay millones de perros por todo el mundo. En la raza, con papel, cruzas en el internet y así van. Aquí van. DNA. Con DNA, profile. El perfil de DNA. Hombre, si no me lo dan. Como la cosa, DNA y profile. Cogen dos perros, vira lata, les hacen DNA y profile. Ya tienen un DNA y profile. Aquí está. Por aquí hay algunos que son más o menos. A esto yo lo llamo. Se llamo B-T-A-D. B-T-A-D es una cosa que me inventé yo ahora. Cuando me llaman los americanos y me preguntan, ¿qué tú crees de este perro? Yo antes dije, no te puedo opinar. Y creo que hasta cierto punto le ponchaba las llantas a todo. Ahora les digo que es un B-T-A-D. 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 B-T-A-D B-T-A-D-A-D-B-L-S-A-D-A-D-B-L-S-A-D-B-L-S-A-D-B-L-L-S-A-D-A-D-L-L-S-A-D-L-I-L-S-T-A-D-L-L-E-L-O-S-A-S-A-D-L-F-R-L-H-L-U-L-S-A-L-I-L-L-S-A-L-L-V-L- denk- por cuidarlos, porque se enferman, porque no caminan, porque si lo llevas al parque se les da un ataque al corazón, lo que sea, no sé. Pero cuando quieres lo mejor, hay una cosa aquí que la llamas el apex. El apex, la punta de la pirámide donde otra pirámide la apunta, aquí hay un espacio pequeñito, ese chico López, 27 años, lo mejor de los 20 años antes de yo, son 20 más 27, ya dentro poco hace 30, 20 años es lo mejor de los 20 años antes que yo, que fue lo que escogí, 20 años yo es lo mejor, y de eso para el frente, los 30 míos son 50, los mejores perros de los últimos 50 años los voy a tener yo. Estamos llegando ahí, estamos empujando las cosas para que cosas pasen. Este canal no es solamente de cualquier pitbull. Oh, mi pitbull es bonito, mi pitbull se tiró un viento, uno de esos, Rodrigo Ramírez, un motor de esos, no, 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 el canal es para educar y entender. Hay niveles, hay águilas, hay patos y moscas en todo, en las familias, en los trabajos, en los negocios, en la política, en todo el mundo. En los pitbulls lo existen, las bloodlines lo existen. Un bloodline, cualquiera que tú lo cojas, no tiene todo ese nito. Tú no coges un solo perrero del mundo, ¿quién es un perrero? Cualquiera, come tu héroe, piensa, cierra los ojos y, este perrero me encanta. Cógelo, apunta en un papel, así mismito, la cantidad de verdaderos perros globales que tiene, vamos a nivel global. Global, internacional, global, internacional, pa. Y bueno, es aquí Chico López. Y esto es su genética. Chico López representa una genética, por eso sigo diciendo ese nombre. Y la otra es XXXXX. Que tú quieras. Tú apuntas aquí todos los méritos. Y hay que apuntar todos los míos. Si esta persona aquí tiene el 50% de mi trabajo, es un dogman. Cuando yo en 1998, yo tuve, porque no había nada escrito que era un dogman. En aquella época, estamos hablando del pasado. En aquella época para mí un dogman era un... Es simple. Tú no tienes que ser un Chico López para ser un dogman. Pero lo que yo pensé en el 98, 99, porque yo caminaba en las calles en la noche caminando perros solo. Y esos momentos de soledad me daban muchas cosas. Y es una fórmula verdadera. Esa era la fórmula que yo tenía en mi cabeza en el 98, 99. Como perrero, para ser un dogman. Un grand champion, cinco champions hechos por tus propias manos. Criado y hechos tú por el mundo. Después de eso vienen otros niveles. Vienen globales y otras cosas. Pero para ser un simple dogman. Amor al verdadero APBT. No enamorarte de esto. Esto no. Pero es muy difícil. ¿Por qué? Los mentores siempre han sido débiles. Los historiadores siempre han sido mentirosos y exagerados. Súper exagerados. Había un payaso que nació en Monterrey. Que estábamos un día en... Creo que fue en North Carolina. Contando la historia de Grand Champion Box. Cuando la contaba, él nunca lo había visto. Nunca lo conoció. Es más, nunca fue ni perrero. Se le salía la avena aquí contando. Y una persona que había estado ahí. Me dice, oye, yo estuve ahí. Un bug, pero te lo juro que no lo recuerdo como se lo cuenta. Esto es como comprar un Blu-ray DVD. En aquella época eso existía. No sé si existe llamado Blu-ray DVD. Increíbles. Historias, historias. Hay perros que realmente sí son historias. Pero hay muchos que son sobre exagerados por el historiador. Son muchas pilas, mucho cuidado. Libros que leí. Dos o tres, muy poquito. La influencia también fue muy poca. Descubrí todo con estas manos. Y le hice caso a lo que está en medio de estas orejas. La intuición. La observación. Y el instinto brutal. Por una sola cosa. Número uno. The best. Greatest. Excellence. Mi amigo Chico López. Dios los bendiga. Les deseo nada más que lo mejor. Y lo único que espero que este video haga para ti. Es darte una lección de la vida. Y cómo las cosas pueden ser. Es lo único que espero. No espero nada. Solamente eso. Que Dios te bendiga. Que seas muy feliz. Discúlpame si tengo una gran pasión y todo eso. Por los perros. Tengo un amor que... No sé. Que Dios te bendiga. Chico López.